Hey yo, what's up, Leer Blangers? Chicos y chicas, para ustedes, ¿cuál ha sido la mayor caída de Marvel? Déjenlo aquí abajo y yo voy a elegir al azar a tres personas para aparecer en el próximo video. Hablando solamente de series y películas. Marvel, sabes que te amo, pero después de lo que hiciste con el dios de la comedia, digo, con el dios del chiste, digo, con el dios del trueno, mi corazón, mi pequeño corazón, quedó lastimado, herido y roto. Pues yo esperaba ver un Ragnarok más Darks. Pero lo que hiciste fue darnos el humor al por 20. Fui demasiado para mi corazón. Y yo solo espero, le ruego al cielo, porque no pase eso con Infinity War. No quiero que me pongan a Thanos como un stand-up, pero no. Infinity War ya tiene que mostrarnos pelea, caos, destrucción y muertes. Que, by the way, se dice que el tráiler ya viene en unos días, supuestamente el 4 de diciembre, pero yo creo que está un poquito o más cerca o más lejos, por aquello del estreno de Star Wars. El día de hoy hablaremos, como lo dice el título de las caídas de Marvel. Aunque yo sea Marvelita y ame a Marvel con todo mi corazón. Pero pues hay que aceptar ciertas cosas. Hasta en el amor hay decepciones. Y si eso no es amor y fidelidad, entonces no sé qué sea. Antes que nada, quiero aclarar que no están en un orden en específico. Solamente estamos hablando de caídas, ¿no? De que sean los peores trabajos, o tal vez... Pero no, más bien lo vamos a ver como caídas. En primer lugar, tenemos el fracaso de fracasos, con el que todos lloramos y nos dormimos en la sala. Estos personajes de los cuales todos nosotros esperábamos mucho, pero no se nos dio tanto. Sí, amigos míos, estoy hablando de Inhumans. Para mí, una de las caídas más inmensas y colosales de Marvel. Una serie de muy bajo presupuesto, un mal guión, muy lenta y para nada enganchante. Han echado a perder a estos personajes, que desgraciadamente pudieron llegar a ser grandes, como los que teníamos en el UCM, pero... no lo sé Rick, pero no estoy ni satisfecha. Pasemos al segundo lugar, una serie de la que seguramente muchos de ustedes no se acuerdan. Y es más, creo que muchos de ustedes no la vieron, así como yo. Agent Carter. La primera temporada estuvo buena, fue... Ok, la segunda temporada estuvo en riesgo, para que al final fuera cancelada. Sinceramente, yo no la vi, pero la crítica no recibió bien a la serie, ni muchos de los fans. Digo, por algo se canceló. Pasemos al tercer lugar, en donde tenemos a Iron Man 3. Yo creo que lejos de ver la destrucción de las armaduras de Tony Stark, lo que más nos dolió y nos disgustó, fue la ridiculización del mandarín. Echaron a perder un buen villano al hacerlo burla. What the fuck? Y eso de que Pepper Potts de repente tuviera poderes... What? Continuando con las series, este hombre de piel de acero, Luke Cage. Todos esperábamos que antes de Black Panther, fuera Luke Cage el que nos diera todo ese poder de negro, en una serie o en una película. Uno de los defensores, el tercero en tener su propia serie de los cuatro. A mi parecer, fue un poco lenta, y con casi nada de acción. Y sí, yo sé que se requería un poco más de CGI, porque el hombre, pues, ninguna bala lo atraviesa, y se deben de ver huesos rompiendo. Pero aún y con todos esos aparentes efectos sencillos, no fue tan buena como muchos esperábamos. Es decir, no supera ni iguala a Bear Devil o a Jessica Jones. Pasemos con nuestro cuarto defensor, Iron Fist. A mí en lo personal, la serie sí me gustó, porque fue una de las historias más fieles a los cómics, pero por desgracia, sí va un poco lenta. Y otro de los problemas es el CGI. Y los efectos, claro, por el puño de hierro. Y el dragón Shaolau. Y el tema de las artes místicas y marciales. Pareciera que estos dos últimos defensores no tenían casi presupuesto para sus series individuales. Además de que sí, hay que aceptar que Iron Fist no tiene un traje como en los cómics. O sea, sí tiene el dragón en el pecho, pero no tiene lo demás que lo representa. Ahora, por último, pero no menos importante, una de las películas que más nos dolió a los Marvelitas, o más bien, a todo el mundo, Thor Ragnarok. Sí, es una de las mejores de la trilogía de Thor, pero desgraciadamente todo fue llevado de manera más cómica que seria. Muy ridiculizado, cambios de personalidades, chistes muy fuera de lugar. No, en serio, muy fuera de lugar. Cortando e interrumpiendo la trama sin necesidad, siendo aún más insoportables que un chiste de pastelazo. Pero hey, la película está muy entretenida. Y sí, sí tiene un nuevo toque, un nuevo estilo. Pero eso no la salva de haberle quitado lo que pudo haber sido una buena película digna de llamarse Ragnarok. Porque lamentablemente no vimos el Ragnarok. Vimos una mezcla de una película de Thor con Planet Hulk. Pero eso no quiere decir que yo tenga problema con Hulk, sino que de verdad no nos mostraron nada del Ragnarok. Cosa que no entiendo por qué viene en el título. En esta entrega, si nos damos cuenta, le cambiaron la personalidad a Thor. Le quitaron esa seriedad y ese egocentrismo que lo caracterizaba en las primeras dos películas. Por más malo que fuera Malekith como villano en Thor Mundo Oscuro, la comedia en Thor Ragnarok pareciera el villano. Todo nos lo tira y nos lo destruye. Anyway, les recomiendo este par de videos. Besos como se llamaba a Josecito Comunica, a Nicolás Cartes, a Noé Ríos y a Albert Ponte. Chao, bye.